En nuestros procesos de alistamiento de los bancos de sistemas como Onral y bancos de pruebas de bombas convencionales o universales podemos entonces ver que nosotros hacemos una limpieza inicial a todo lo que es el tanque para verificar que no tenga sedimento ni partículas causadas por el transporte, el polvo, agua, cualquier tipo de suciedad también que se desprenden de la misma fabricación del banco como tal. Verificamos que no haya ningún tipo de fuga en el tanque que normalmente en algunas ocasiones hay fugas en estas mangueras entonces nosotros siempre antes de despachar a nuestros clientes hacemos un chequeo de todo lo que es la parte interna y la parte externa del equipo verificamos cualquier tipo de conexión que no haya ningún tipo de fuga. Encendemos el banco obviamente después de haber montado nuestra bomba lineal de 6 cilindros para prueba no colocamos en este momento para prueba lo que son las probetas ya que sabemos que el diésel mancha entonces tratamos de que las probetas les lleguen en buen estado y en buena presentación a nuestro cliente final entonces como en este momento es simplemente un estudio o una verificación de que el banco está 100% óptimo para enviar a nuestro cliente final no ponemos las probetas. Encendemos después de encendido entonces empezamos a realizar las primeras verificaciones como serían la bomba ahí podemos ver que la bomba está girando en el sentido correcto está succionando y está retornando combustible acá podemos ver el retorno del combustible ¿correcto? después de eso podemos verificar la perilla que es la perilla que regula la presión que llega a 40 bares o 4 megapascales y a 4 megapascales perdón a 0.4 megapascales o 4 bares entonces como podemos ver en los dos relojs el reloj de la parte derecha vamos a regular la presión girando la perilla como se puede ver ahí bajamos la presión podemos ver que la presión baja a 0 y ya con el manómetro de la izquierda podemos empezar a regular una presión un poco más alta se escucha como cambia de sonido el manómetro, perdón, el motor entonces ahí podemos verificar que la bomba se encuentra en perfectas condiciones trabajando óptimamente como segundo proceso empezamos a chequear que los mandos izquierdo y derecho funcionen correctamente en este caso este es el derecho entonces vamos al módulo y activamos la parte derecha ya sabemos que vamos a tener control sobre este lado le damos girar podemos ver que la bomba gira el motor gira y puedo controlar las RPM solo desde el potenciómetro o la perilla de regulación de RPM sabemos que este lado está funcionando perfectamente cuando decidimos trabajar en el otro lado ya sea por facilidad del técnico o por la posición de la bomba entonces giramos el mando y nos pasamos al otro lado para verificar los otros mandos en este caso damos a la parte right y vamos a probarlo en este lado podemos ver que también funciona correctamente ahí ya podemos chequear que los botones y los controles de ambos lados funcionan perfectamente en este momento ya vamos a chequear lo que es el compresor de aire el compresor de aire trabaja con lo que es el manómetro de presión que es este pequeño que está allí y el manómetro de vacío que es el otro pequeño al otro lado entonces por lo tanto el compresor debe estar en la capacidad de generar una presión y un vacío encendemos el compresor que genera una presión y podemos ver el manómetro que está en la capacidad de generar presión ahora cambiamos para la parte de vacío cambiamos la parte de vacío y podemos ver que ya genera un vacío entonces ahí podemos ya testear lo que es el compresor de aire y vacío para que llegue excelente con excelentes condiciones donde nuestro cliente en este momento vamos a chequear la bandeja de los conteos ya que de acuerdo a la cantidad de conteos que ella tenga la bandeja se va a activar o se va a desactivar para cortar o dejar el paso de combustible si le damos en conteo la bandeja se activa corta activa corta activa ahora vamos a verificar si ella activa automáticamente cuando llegue a 100 ella automáticamente debería de cortar ahí ya debería cortar ya sabemos que cortó entonces podemos evidenciar que la bandeja se encuentra funcionando perfectamente por último ya vamos a realizar una prueba para verificar cómo funciona una bomba lineal en el banco podemos regular a unas 150 RPM como para hacer la primera prueba vemos que corta la inyección subamos la prueba a 300 RPM también ¿Qué pasa? Vamos a subir la prueba a las 700. 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 Esas son las pruebas que le hacemos a nuestro banco de prueba de bombas universales antes de salir a nuestro cliente final. Estas pruebas se hacen durante dos o tres días más o menos en este tipo de banco para garantizar que el equipo salga en perfectas condiciones. Después de eso se hace el desmontaje de la bomba y se hace una limpieza completa del equipo para poder garantizar también de que llegue en perfectas condiciones tanto de uso como en su estado púlcuro de limpieza. Gracias. 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 Gracias.